Vamos, el gallina, que fuego en el Barça, que pase, tía, piel de gallina, eh El cienciano es el papá, au pa, au pa, yo soy el cienciano, a muerte Hi fellas, bien, veis donde estoy, es que estoy en un resort que hemos venido de vacaciones Donde podréis ver en mi canal, si os suscribís ahora mismo ya, donde estoy de vacaciones Que es un resort muy, pero que muy guapo, pero está lloviendo Así que he decidido, pues mira, ya que me estoy aburriendo, no podemos ir a la playa, no podemos ir a la piscina Pues voy a grabar alguna reacción así y cambio un poco de escenario, no tengo mucha cosa que hacer Así que vamos allá y voy a reaccionar, como habéis visto en el título, a la hazaña, a la epicidad De esa temporada de cienciano, equipo peruano, que ganó la Copa y la Recopa Sudamericana Y eso significa, por lo que he entendido, la Europa League actualmente de Europa Es decir, no es la Copa Libertadores, que sería la Champions, sino la segunda competición más importante A nivel sudamericano de clubes Obviamente, como todos sabemos, los equipos peruanos no son los mejores de Sudamérica Por eso, una campaña así y que un equipo peruano consiga proclamar campeón Es sin duda noticia Y como yo estoy ahora descubriendo el fútbol peruano Pues obviamente no podía pasar desapercibido esta hazaña Que muchos me habéis pedido después de reaccionar a los tres equipos grandes de Perú Que son Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima Lo podéis ver todos en la descripción y también por aquí arriba Van a ir saliendo, así que tenéis que verlos Y ahora va a tocar esta hazaña de otro equipo Además, no de los más importantes de Perú Sino de un equipo más secundario Diría, no lo conozco Ya sabéis, voy a informarme después de ver el vídeo Porque quiero que esto me coja sin ninguna noción Y que me sorprenda más Como os he dicho, ya sabéis, suscribiros al canal Dale un buen like si os gusta Pasaros por mi Instagram Y comentad con más sugerencias que os ha parecido el vídeo Que empiece el partido Año 2003 Año 2003 El modesto cienciano de Perú Hace su debut en la Copa Sudamericana Ante sus compatriotas de la Alianza Lima Debut contra Alianza Lima El conjunto cusqueño Lograría una ligera ventaja en el partido de ida Gracias a un tanto de Martín García Martín García, equipo de Cusco O sea, ¿de dónde es el macho picho? En la vuelta, Alianza confía en remontar la eliminatoria Sin embargo, los rojos se defendieron con orden Y en el inicio de la segunda mitad Roberto Holsen certificaba la clasificación cusqueña Uy, el portero Y cienciano daba así su primera sorpresa Cienciano ganó Alianza Y en tanto la ida como la vuelta El equipo dirigido por Freddy Ternero Se enfrentaría en su estadio de Garcilaso A la Universidad Católica de Chile Universidad de Chile, también un equipo mítico Aquel día, Germán Carti abriría el marcador En la primera jugada del partido Empezaron bien, primera jugada Gran gol Cienciano lograría un segundo gol Que bien Una desafortunada acción del zaguero Cristian Álvarez Que introdujo el balón en su propia batería Gol en propia Pero el pase era muy bueno, eh Tras el paso por vestuarios Un impecable testarazo de Acasiete A la salida de un córner Daba el tercero para los imperiales Los cusqueños cerrarían la goleada Tras un lanzamiento de falta de Pau 4-0, vaya paliza Universidad Católica, eh En Santiago Ahora Santiago Una gran jugada del colombiano Saraz Acabó con un nuevo autogol de Cristian Álvarez Joder Álvarez, dos autogoles en la misma eliminatoria Con la eliminatoria ya liquidada El equipo chileno tiró de orgullo Y acaban llevándose una simbólica victoria Por tres goles a uno Al final le intentaron remontar Pero era imposible El cienciano avanzaba imparable Y los peruanos visitaban la cancha del histórico Santos En la ida de los cuartos de final Santos, con Robinho El conjunto brasileño generaba constante peligro Pero la falta de puntería Y el buen hacer de la defensa cusqueño Mantenía en el 0-0 inicial Uy, que entra A 20 minutos para la conclusión Una falta votada por Bazalhar Sería peinada por Álex hacia su propia meta Álex, también mítico defensa El equipo incaico Se adelantaba de forma sorprendente en el marcador Gol en propia, tres goles en propia Exacto, se lanzó entonces un ataque desesperado Robinho Y lograría empatar con un latigazo de Robinho Qué golazo de Robinho, madre mía Eso fue antes de que fichase con el Madrid En un estadio Garcilaso a reventar Los hombres de Freddy Ternero sueñan con eliminar al poderoso Santos Vamos ahí El encuentro se puso pronto de cara cuando a los 10 minutos Un frutazo de Germán García adelantaba a los peruanos Es increíble la visión de esos jugadores He visto muy buenos pases Sin embargo, poco después Una gran jugada de Lano devolvía la paridad al marcador También no triunfó mucho el Lano al final El equipo rojo se levantó del golpe Y a los 35 minutos un centro de Lobatones rematado poderosamente por Cartier En la segunda mitad los brasileños intentaron buscar la igualada Pero Cienciano resistió Y lograba un meritorio pase a las semifinales Y pasa Cienciano, vamos Qué grandes Bueno, bien, Atlético Nacional de Colombia Atlético Nacional de Colombia, no lo conozco En el primer partido jugado Medellín Cienciano salió con decisión en busca de la victoria A la media hora Un error del defensa colombiano Mosquera Sería aprovechado por Cartier para levantar a los imperiales Cartier Pichiche Empataría el poco de la reanudación Merced a un tanto de Velázquez Es que es impropia El empate no era un mal resultado para Cienciano Pero a 10 minutos para el final Bajó lo mal donado de final con clase para dar un gran triunfo a los peruanos Qué golazo Cómo la pica ahí por la escuadra Increíble En la vuelta en Cusco Un solitario gol de Cartier terminó por liquidar la eliminatoria Yo no sé cuántos goles ha hecho, pero Final, eh Final de la Copa Sudamericana La gran final Iba a enfrentar al humilde equipo cusqueño Nada menos que contra River Contra River Bueno El millonario Los millonarios de Argentina Buenos Aires Sabiéndose claramente favorito Pero nadie ganaba al Cienciano en ilusión Obviamente River muy favorito, eh Después de un remate de Acasieta de Madera Juliano Portilla recogía el rechace para adelantar a los peruanos Pero primero había ido el palo, eh Qué mala suerte River reaccionó rápido Y en tan solo dos minutos empataría el encuentro tras un remate cruzado de Maxi López Qué bien, Maxi López El gallina Que juego en el Barça En los vestuarios, nuevamente Maxi López anotaría para los de Núñez aprovechando un pase de Coudet Maxi López que fracasó totalmente Con el marcador en contra, los busqueños reaccionaron y Germán Cartia anotó el tanto del empate Vamos Cartia, otra vez Qué grande A escasos 10 minutos para la conclusión Juliano Portilla silenciaba el Monumental con un remate de cabeza El portero sale a por uvas, eh Juliano había conseguido voltear el marcador Qué grande Y acariciaba la victoria con los dedos Uh, Manuel Pellegrini Pero a 5 minutos para el final, el chileno Marcelo Salas lograba el definitivo empate a 3 Mítico también, eh, Marcelo Salas 3 a 3 En el partido decisivo, la Conmebol no autorizó a que se jugase en Cusco Ya que el Estadio Garcilaso no contaba con la capacidad necesaria para disputar una final No se jugó en su estadio Por lo que los busqueños tuvieron que desplazarse a Arequipa Bueno, es jugar a otro estadio Y el Ciano contaba con todo un país detrás Por lo que no hubo problemas en llenar las 45.000 localidades Claro, obviamente, ese se llena Ya no solo de sus aficionados Seguro de cualquier peruano iba con ellos en ese momento Dejádmelo en los comentarios Marcelo Salas Al filo del descanso, Lucho González hizo emplearse a Fontibani Uh, ¿para dónde el portero? Lucho González también jugó en Europa El partido se complicaría para los rojos Cuando a los 6 minutos del segundo tiempo, la Rosa fue expulsado Sí que deja un poco el pie en las cuerdas Pero el conjunto cusqueño no se amilanó Y a los 77 minutos, un lanzamiento de falta del paraguayo Carlos Lugo resultó inalcanzable para Constanzo Uh, qué golazo Además, por fuera la barrera Como nos marcó Iaguascos al Barça hace unos días El Celda Otra expulsión a Cienciano Pero River no consigue marcar Vamos Piel de gallina, eh Pelos de punta El primer y hasta el momento único equipo peruano capaz de lograr un título internacional Único equipo internacional Hay un equipo único equipo peruano que ha ganado un torneo internacional Le dio el derecho a jugar meses después la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Libertadores Así que jugaron contra Boca O sea, River y Boca, eh Y también ganan, obviamente Tras el empate en el tiempo reglamentario Con goles de Carlos Tévez Carlitos Tévez Y de Rodrigo Saraz en el último minuto Se tuvo que recurrir a la tanda de penaltis Tanda de penaltis, eh Qué emoción, qué emocionante Allí, Óscar Ibañez se convertiría en el héroe Y el conjunto peruano Oh, Ibañez el portero La para Con su segundo título internacional Vamos Lástima no ver toda la tanda Acaba la historia de un humilde equipo con el que nadie contaba Pero que acabó alcanzando la gloria Opa, Opa El cienciano es el papá Opa, Opa Hostia, qué bien Así acaba el vídeo con Opa, Opa, cienciano es el papá Creo que decían La verdad es que es un resumen muy rápido De todos los partidos No se ha podido ver muchas repeticiones Por no decir ninguna Ver esos resumes de toda una campaña Que lo pasan un poco rápido Y no puedes acabarlo de disfrutar Y eso me ha dolido un poco Hay que decir que sí que las primeras eliminatorias La verdad es que la suerte está un poco de su lado Por los goles en propia Igualmente esos pases y todo Hace que el defensa esté muy forzado Que la intente despejar Y por mala suerte para los defensores Acaba un gol y por buena suerte de cienciano No conocía ningún jugador de ese equipo de cienciano Y jugaban contra el Santos de Robinho Elano, Diego Jugadores que han triunfado Alrededor del mundo O sea, en Europa Después en la final contra River Con también jugadorazos como Marcelo Sales Marcelo Salas Maxi López Que luego se fue al Barça Más o menos La época de Robinho y Maxi López Fue justo antes de ir a Europa Así que es para mí un logro Bueno, obviamente histórico Como perdurará por toda la historia Porque el cienciano Un equipo modesto Que nunca en mi vida había escuchado Consigue ganar copa y recopa Es decir, ganar la Europa League Y después ganar al campeón de la Libertadores Y además, no dos equipos ahí que son dos sorpresas Sino que es River Uno del equipo más famoso de Sudamérica Junto con el otro Con Boca Juniors Que son los dos de Buenos Aires El clásico del mundo casi Al nivel de Barça-Madrid y todo La verdad es que un Boca Juniors-River es como eso Pues imagínate Enfrentarte a ellos Un equipo peruano Un equipo modesto de Perú Y que consigue ganarle O sea, es que Bueno, es increíble Obviamente, ahora entiendo Que todos me pidieseis esta reacción Porque además después Golazos Golazos De también siempre buscando Tapia creo que era O Tapie O ahora no me acuerdo el nombre Pero marcaba a todos O sea, para mí es el jugador De Cienciano de esa temporada Al menos goleando Y bien Voy a daros unos poquitos más datos Del Cienciano Como decía en la retransmisión Cienciano es equipo de Cusco De la provincia de Cusco Que es donde está el Machu Picchu Así que Obviamente eso ya le da un poquito ahí De calidad De toque De que a mí me gustaría ir a verlo En su estadio No sé si está también situado Porque no conozco No he estado en Perú Así que no sé si Toda la zona de Machu Picchu Yo creo que es zona de montaña Así que es zona que quizás Tiene muy buenos paisajes Así que Quizás el estadio Podría tener hasta Una muy buena foto Y muchas ganas Me gustaría si voy a Perú Me gustaría ir a muchos estadios Obviamente Casi todos los equipos Que estoy viendo Me gustaría ir a ver Un partido suyo Y vivirlo con su afición Sobre todo Que es lo mejor De lo mejor Si hay aficionados De Cienciano Viendo este canal Que dejen Un pulgar Hacia arriba En los comentarios Diciendo Yo soy de Cienciano A muerte Fue fundado El 8 de julio De 1901 Y eso significa Que es uno de los clubs Más antiguos Del mundo Que ya tiene Casi 120 años De historia O sea Increíble Y pese a que en 2015 Bajó a segunda Este año Volvió a primera Y donde le pertenece Donde pertenece Estar en primera Un equipo así Que ha campeonado Y todo Necesita estar en primera Sin duda Es el único equipo Que ha conseguido ganar Un trofeo internacional Porque sabemos Que Universitario Y Sporting Han llegado a la final Pero nunca han conseguido Ganarla De la Libertadores Que es más difícil Pero siempre han perdido Así que lo único Que tiene Un trofeo internacional En sus vitrinas Es el cienciano de Cusco Así que Bueno Increíble Como decía antes Y vamos a ir con sus motes Que eso siempre me gusta Y es el papá El papá de América Los rojos Que eso también lo decían En la retransmisión Porque juegan con una camiseta roja Los imperiales Y los cusqueños Me gusta mucho Los cusqueños Me gusta mucho el papá Y si hay aficionados Aquí que lo conozcan Decidme Decidme por qué El papá Porque el papá Supongo que es Porque es uno de los clubs Más históricos Pero quizás hay otra razón Así que decídmelo Para que no me equivoque Sino que la lógica Sería eso Quizás es uno del El club más antiguo peruano No lo sé Podría ser Por la historia que tiene Desde el 1900 Y su gran rival Es el Melgar Que también Quiero hacer una reacción Pronta a ese equipo Decidme Si hay algún aficionado De Melgar Y dejadme enlaces De qué partido Tendría que reaccionar De Melgar Porque me han dicho Que es un poco como Un equipo que se quiere Independizar Que también ha estado En Libertadores Ese de Melgar Era el clásico del sur Pero su gran rival Es el Deportivo Garcilaso Que sería el clásico Cusqueño Que es donde se divide La ciudad imperial Entre ellos Y ese es como El gran clásico Y Deportivo Garcilaso Es el gran rival De Cienciano De 2002 A 2009 Estuvo siempre En Copa Libertadores O Copa Sudamericana Fue yo creo Que su época dorada Y bien Eso sería todo Espero que os haya gustado Este vídeo A mí me ha encantado Ver esa reacción Ver esos goles Y sobre todo Un poco ver Como un modesto Llega a ganar A grandes equipos Y ganar Grandes títulos Siempre es La afición Se vuelca con ellos Supongo que todos Los peruanos Y mucha más gente Fue con Cienciano Porque siempre vas Con digamos El no favorito El más débil Cuando no es tu equipo Obviamente siempre Da esa emoción De decir Venga que ganen Los pequeños Su equipo Lo va a celebrar Muchísimo más Que quizás no pueden Llegar otra vez En su historia Así que Me alegro muchísimo Por todos los aficionados De Cienciano Espero que os haya gustado Este vídeo Así que dejaros Un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanilla Que es muy importante Para que os lleguen Todas las notificaciones De todo lo que subo Y también pasaros Por mi Instagram Obviamente Y nos vemos En la siguiente reacción Adiós I don't wanna fight Call me all night long Try to give you hints And a hug